Muy bien, ahora iniciamos esta WeLossers Final con el equipo de Johnny Ramon y Crow contra Emil y Héctor. Emil y Héctor que hace un momento tenían una ventaja bastante buena 2 a 0 contra lo que es Senka y Bet, pero Senka y Bet pudieron adaptarse a su estilo y generar una estrategia para poder destruir ese equipo tan fuerte que traen Héctor y Emil. Vamos a ver cómo se puede desempeñar ahora en este momento que se encuentran en la WeLossers Final y qué pueden hacer Johnny Ramon y Crow para seguir avanzando hacia la Grand Final. Muy buen air dodge por parte de Sonic, reconociendo que posiblemente la situación iba a ser desfavorable en cuanto a frames. Contemplando que el baje de Bayonetta es bastante rápido. Buena continuación del combo, casi consigue conectar el air después de ese air dodge. Cindy, tristemente, atacó a su compañero, pero el DI de Johnny Ramon hizo que no perdiera el stock. Chicos, no quiero molestarlos, pero que tenemos dos vidas. Adelante, este... Podemos hacer esto. Hagamos... Podemos hacer esto. Podemos hacer esto. Podemos hacer algo. No contest. ¡Team Battle! ¡Suscríbete al canal! 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 Que no es suficiente para llevar Tu armar la stock de Crow en este momento Pero Aún así había guardado su segundo salto Por un momento pensé que ya no lo tenía Buena tipper en esta situación Si hubiera tenido un poco más de porcentaje Posiblemente se lo hubiera llevado Buscando el backer no fue suficiente Para poder conectar Pero es muy interesante la situación Buena tipper aprovechando el hotbox Cambiado Que hizo ¡Suscríbete! 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 Vamos ahora a este tercer juego Vamos a empezar con un marcador de 2 a 0 Trataremos de ver como es que Héctor y Emil pueden hacer algo para poder continuar en este juego. Estoy viendo alguna forma como es que juegan un poco de singles, espero puedan encontrar una forma mejor para integrarse y poder continuar en esta batalla. ¿Qué? Yo no me esperaba eso, creo que Emil tampoco y se nos fue con el Upbeat de Sonic en un Stage Spike como si lo hubiera calculado perfectamente, fue un poco extraña la situación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Ahora continuamos con esta partida John y Ronald Micro tienen un porcentaje bastante alto pero aun conservan sus stocks Parece ser que Bayonetta también tiene un porcentaje considerablemente alto Héctor ha perdido su primer strike Este juego está prácticamente un poco similar Tranquilo para los dos equipos Muy buena situación en la que Héctor Consiguió que tu puta era el Eddorf A pesar de haber gastado su segundo salto Continuó con la seguridad de que podía regresar con Su recuperación Excelente jugada Vamos a ver ahora Ha perdido su primera vida también en mil Buen forward smash por parte de Daniel Ramón Para aprovechar el landing de Héctor Y ahora Héctor aprovecha para la situación Para conectar a un otro smash y llevarse la stock De Croc Daniel Ramón en una situación complicada Pero alcanzó a regresar el staging Vago Emil responde con un backer Tomando su primer stock Solamente Emil y Héctor Tienen un stock en contra Olvidó que está valido a Héctor Solamente en el kung se encuentra con una vida Muy bien ahora ya estoy viendo que este equipo Se está integrando de una forma más adecuada En la que pueden apoyarse Incluso haciendo combos, controls y todo esto Parece ser Que podrían continuar Hacia el quinto juego Vamos a ver como puede suceder Como pueden responder ante esta partida Muy buenos joggings Por parte Muy buen jogging por parte de Héctor Evitando que Croc cayera el suelo Incluso después del air dodge Buen DI de Héctor Para salir en la parte superior Dwayne Ramón regresa tranquilamente Por la parte inferior del stage Pero Emil lo recibe con un down Justo en el neutral get up Ayudando a que su compañero pueda regresar al stage Muy inteligente y por parte de Héctor Croc busca mantener aún más su vida en este momento Ya cuenta con 138 de porcentaje Y aún así se llevó la stock con un reverse forward smash Completamente inesperado En esa situación ¿Qué sucedió ahí? Ese trade fue un poco extraño En cuanto a los knockbacks Croc tiene 161 de porcentaje Y se lleva a la meta A pesar de tener un porcentaje tan alto En este momento Héctor tiene la última stock Vamos a ver si puede conseguir Un comeback de Dioses Para poder continuar en el quinto juego ¿O será que Johnny Ramón y Croc aprovecharon adecuadamente La situación 2 contra 1 Para terminar con esa última esperanza? Existe la posibilidad De que se puedan llevar De que Héctor pueda conseguir ese comeback Debido que Johnny Ramón ya tiene un porcentaje bastante alto Con un troo podría llevarse la vida Y Johnny Ramón Pues en teoría también Tiene un porcentaje considerablemente alto Y tristemente Johnny Ramón acaba de cometer Un... ¡Qué bonito pech! Pero ahora no lo alcanzó a conseguir Pues así termina este enfrentamiento De Johnny Ramón y Croc contra mí y Héctor ¿Qué bonito es lo que se está buscando? ¿Qué bonito es lo que se está pensando?